Estaban muy bien porque, pobrecito, los animalitos sí estaban bien de que les echen la agüita y todo, porque estaban demasiado secos. Mucho cuidado con los animalitos y más en esta hora de sequía, de ir cuidándolos, viéndolos. Gracias por Macarena, les damos muchas gracias, que Dios los bendiga por traerle la agüita a los animalitos. Gracias al llamado a la comunidad del barrio Guatapé, del Polideportivo Los Cachirres, donde se encuentran diferentes tipos de reptiles y en un espejo de agua, pero por la época de verano se ha venido disminuyendo el espejo de agua. Entonces se coordinó con Defensa Civil, el cual nos apoyó con el bombeo de un carro cisterna, en el cual bombearon 3.340 litros de agua, con el fin de preservar y conservar el espacio para los reptiles. Dentro de la Defensa Civil tenemos una línea misional, que es la gestión ambiental, que incluye también la protección de especies en vía de extinción y de conservación. Dentro de esa línea, la comunidad nos informa de la necesidad de suplirles de agua en una reserva en el barrio Guatapé, para unas tortugas y unos cachirres, para lo cual se procede a coordinar y a suministrarles el agua, con el fin de ayudar a conservar la vida de estos animales silvestres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!